Hoy quería mostrarles este bonito Mustang, es 8 cilindros, es la versión GT, es modelo, me parece que es modelo 2006 Pero vean que precioso está el carro, tiene bien poquito kilometraje, ahorita de hecho voy a sacar las llaves que las tenía yo por aquí Vean, es la versión GT Vamos a ver los interiores, que la verdad están muy muy bonitos Se le metieron unas bocinitas focal, pero se cuenta todavía con sus plásticos originales, para dejarlo totalmente original Es la versión automática, ahorita les voy a enseñar cuánto kilometraje tiene este carro, porque no tiene nada de kilometraje Está impecable, esta es factura original, un solo dueño, pero realmente un solo dueño, el que lo sacó de la agencia y el mismo es el que lo tiene todavía Ahorita déjame ver Ahí tiene el kilometraje, 18 mil 59 kilómetros No tiene nada Puchan ese motorcito Está impecable Igual el estéreo, el original, lo tenemos también, por si no les gusta este Sony También se le puede poner su estéreo original, todo su interior está muy conservado Asientos en piel, su techo, todo está impecable Vamos para que vean Mira Para que chequen, sus asientos están, hasta brillan Como si estuviera nuevo salido de la agencia Como les digo, versión GT Es una chulada este carro, roba miradas Suspensión, ni se diga, muy correlón Limpiecito, sanito Es impecable el motor No está lavado, no se ha lavado el motor, así está limpiecito Así que este carrito no se usa